Continuamos en tema. Tras esta conferencia, la economista Verónica Durán, en calidad de asesora de la Oficina de Planeamiento y Programación Agropecuaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, informó que el crecimiento de la inversión privada se consolidó a partir del 2010. Por otra parte, la especialista puntualizó que la política de inversión fue direccionada a la generación de mano de obra calificada, a alcanzar a las poblaciones rurales de menos recursos, a la adaptación del sector al cambio climático, a la innovación y a la capacitación de los recursos humanos. En lo que refiere particularmente al sector agropecuario, los principales destinos de la inversión fueron la construcción de silos y la compra de maquinarias. Según la economista, estos indicadores dan cuenta del liderazgo agrícola en el país, tendencia que es confirmada por los elevados niveles de inversión constatados en el litoral del país. Una de las cosas más destacables es la importancia de las cadenas agroindustriales como receptoras de la inversión promovida por la ley de inversiones, que dan cuenta de casi un tercio, prácticamente un tercio de la inversión promovida en total por la Comap. O sea, los proyectos, tanto primarios, o sea, agrícolas o pecuarios, y las industrias asociadas, toda la logística, digamos, los servicios vinculados a las cadenas agroindustriales, representan casi un tercio de todos los proyectos promovidos por la Comap. Creemos que eso es algo muy importante, que refleja entonces la trascendencia que tiene el sector agropecuario y las cadenas que están vinculadas al agro en la economía nacional. Si nos hacía referencia, a partir del año 2010 y hasta ahora, inclusive no ha parado de crecer justamente esta inversión a nivel del sector. Sí, sí, exactamente, hay una tendencia permanente de crecimiento de las inversiones promovidas, y eso es lo que uno ve incluso a nivel de los rubros hacia los cuales se dirigen. Vemos que hay una concentración muy importante en silos, en maquinaria agrícola y maquinaria forestal. O sea, es lo que uno puede percibir en la realidad. Bueno, cuando miramos las inversiones que han sido promovidas por la ley de inversiones, vemos que sí, que realmente ahí hay un impulso muy importante. Eso es fundamental porque nos habla un poco del dinamismo hacia adelante. O sea, estas inversiones que se están ejecutando ahora o estos proyectos que se están presentando en estos últimos años, obviamente potencian el crecimiento futuro del sector en los próximos años. También presentaba lo que es la matriz que maneja el Ministerio un poco y cuál es el objetivo justamente con estas inversiones. Sí, todos los proyectos, no es solamente del Ministerio, es de todos los sectores de actividad, digamos. Los proyectos que se proponen, que solicitan los beneficios, son evaluados con una matriz que tiene cuatro o cinco objetivos, que son el empleo, la descentralización geográfica, innovación, investigación y desarrollo o producción más limpia, y un indicador sectorial que, en el caso del sector agropecuario, abarca la adaptación al cambio climático, las certificaciones internacionales, o sea, la diferenciación de productos o de procesos, y la capacitación del personal. O sea, que a través de, en función de qué tan bien cumple el proyecto con estos indicadores o con estos objetivos, es el puntaje que obtiene esta matriz, y entonces el monto del beneficio y el plazo de duración de la exoneración para la empresa. ¿Quiénes pueden, justamente, participar de esta promoción? Bueno, todas las empresas, de cualquier tamaño, en cualquier forma jurídica, siempre y cuando sean contribuyentes de IRAE. Ese es el requisito, digamos, excluyente, que, bueno, en el caso del sector agropecuario, hay muchas empresas que todavía no son contribuyentes de IRAE, y tendrían que evaluar si les conviene pasar a ser contribuyentes de IRAE para poder acceder a estas exoneraciones. ¿Qué es el sector agropecuario?